Me encuentro en la funeraria Blandino de Santo Domingo, en la capital de República Dominicana, donde en este momento es velado el cuerpo de la leyenda del merengue, Johnny Ventura. Ha sido un día de mucho dolor, de mucha tristeza, y ya van algo más de 24 horas desde su fallecimiento. Les tenemos este resumen preparado sobre lo acontecido en estas últimas horas. Me decía todos los días, papi, te quiero mucho. El dolor y las lágrimas se apoderaron de Handy, su hijo y compañero de Tarima. No nos podemos quejar, nos lo dejó mucho tiempo, nos lo gozamos bastante, y es posible que esté organizando una fiesta y lo necesite. La noticia sorprendió a todos ayer en la tarde. Johnny Ventura, el caballo mayor, se había sentido mal durante un almuerzo, y aunque los médicos intentaron reanimarlo por 45 minutos, no pudieron salvarle la vida. No estaba comiendo normal comida. Lo trajo el chofer junto con un amigo mío y yo venía a traer a otro día. ¿Por qué le van a infectar a mi doctor? Es una molestia, simplemente. La doctora dice que le dio un infarto. En la clínica de Santiago, donde lo atendieron, los médicos aseguran que hicieron todo lo que estaba en sus manos, pero a las 3 y 12 minutos de la tarde confirmaron su muerte súbita por un probable infarto del miocardio, cardiopatía hipertensiva y cardiopatía isquémica. Testigos aseguran que la reacción del personal médico y de seguridad fue inmediata. Cuando yo llegué, sentí que vi mucha vigilancia, vi mucha seguridad. Y yo, ¿qué pasará? Hasta que vimos el cambio, yo dije, pero algo pasa aquí. Vi aquí afuera, vi alguna gente. Y hasta vi algunos sobrinos que se parecían a él. Solo unas horas antes había compartido su último post, bailando con su público, gozando con su música y sus fans, y pidiéndole a todos que se cuidaran mucho para poder estar juntos de nuevo y abrazarse. El país completo reaccionó con sobresalto. Como quien acaba de perder a un ser querido. Y el presidente declaró tres días de duelo nacional para homenajear, como se merece, a uno de los mejores hijos de Quisqueya. Hoy cada uno de nosotros estamos de luto. Pero seguros de que su legado artístico perdurará de generación en generación, dejando ese sello dominicano en cada uno de nosotros. Y casi como una premonición, surgieron sus palabras sobre la muerte, que hoy sobrecogen a millones de sus seguidores y amantes del merengue. La vida es ese periodo de tiempo que todos, todos quisiéramos que fuera eterno. Lamentablemente, y en este caso, insisto en que lamentablemente, no siempre es así. Una de sus más cercanas colaboradoras asegura que Johnny no estará físicamente con nosotros, pero estará alegrando otras almas. Se fue Johnny porque papá Dios necesitaba que a todo galope en el cielo se bailara con su música. Gracias por ver el video.